Hola mis amigos, les habla Julio Cibrián de JulioCibrián.com Soy experto en marketing online y marketing de atracción y hago este video para mi amiga y socia Mariemma Torres Ella es una finísima persona que admiro muchísimo Ella siendo madre y esposa de tiempo completo encuentra el tiempo para edificar un negocio muy bien estructurado y lo que es más importante, ayuda a otros a lograr sus metas también La unión que formamos juntos representa un antes y un después en mi negocio Es una líder súper comprometida y responsable Yo le acredito gran parte de mi crecimiento a su apoyo Y más que una socia amiga, la considero parte de mi familia Estamos ahí en las buenas y en las no tan buenas cuando las cosas nos exigen un poquito más de nosotros Pero así es esto del emprendimiento La verdad lo tengo nada más que decir más que puras cosas buenas Aseguro que Mariemma puede impactar en gran parte de tu vida Así como lo hizo en la mía Te mando un fuerte abrazo amiga mía Seguimos adelante, el mejor de los éxitos para ti, para los tuyos y para nosotros Nos vemos, chau chau